Trigésimo Primer Festival Panamericano Juvenil Híbrido de Ajedrez 2021 Sede Cusco La Federación Deportiva de Ajedrez, el Club de Ajedrez Rey de Reyes Cusco, el Ilustre Colegio de Abogados Cusco y la Academia Valle Sagrado tienen el agrado de invitar al Trigésimo Primer Festival Panamericano Juvenil Híbrido de Ajedrez 2021 Sede Cusco El evento se realizará del 4 al 11 de septiembre en el Auditorio del Colegio de Abogados del Cusco Ubicado en la calle Kiswar E18, Urbanización La Planicia de Pasaje San Sebastián, Cusco Muy buenos días, aprovechar esta circunstancia muy importante para todos los deportistas en ajedrez El Deporte Ciencia va a estar de fiesta en el Cusco del 4 al 10 de septiembre de este año Invitamos a cada uno de los deportistas de nuestro país y también de manera internacional al Trigésimo Primer Torneo Panamericano de Ajedrez Este es de carácter híbrido y el Ilustre Colegio de Abogados está contribuyendo con esta noble causa con este deporte que ayuda a desarrollar muchas habilidades a los niños y a los jóvenes Bienvenidos ustedes a este gran Torneo Panamericano de Atención Hola amigos de Perú, están invitados al Trigésimo Primero Festival Panamericano que se realiza en el Cusco Anímate a vivir la mayor fiesta de ajedrez juvenil del continente americano Se jugará mediante dispositivos electrónicos o laptops a una modalidad clásica de 90 minutos de manera presencial más 30 segundos de incremento por jugador En una sala supervisada por árbitros licenciados por la FIDE, gámaras de transmisión del evento a un sistema suizo de 9 rondas Contará con participantes de Piura, Arequipa, Apurima, Cusco, entre otros Amigos de Perú, Amigos de América, ¡los esperamos en Cusco! Trigésimo Primer Festival Panamericano Juvenil Híbrido de Ajedrez 2021 ¡Los esperamos en la Sede Cusco!